Me cago en tu prima Es que te como Es que VAMOS Música 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 Bueno tal y pues antes de empezar con el video me gustaría deciros Que si os podéis pasar por la tienda del señor Limit, si queréis chavales o alguna cuenta Primero ya sabéis que podéis entrar en la tienda del señor Limit que está el link en la descripción, vale Y bueno básicamente es esta tienda donde Tienes una cuenta Un migrate email full access, vale Esto significa chavales que es una cuenta 100% para ti, o sea nadie te la puede quitar Coges el correo y se lo cambias Y te lo pones el tuyo y entonces esa cuenta Nadie te la puede quitar, es completamente tuya Y 100% utilizable, aparte de esta Ofertas, por ejemplo en vez de Una cuenta por 3$ Pues tenemos 5 cuentas por 2$ Que es una muy buena oferta Tenemos 10, tenemos también Caparty Optifine Y tenemos aquí tarjetas De Netflix, vale, por si queréis 20€ en Netflix, vale, o 25 O 30, o 50, lo que queráis Aquí también tenéis tarjetas de Netflix por si queréis comprar Pero bueno, en el caso es que aquí tenéis la tienda Y la que doy la tendréis Y nada chavales, os recomiendo comprarlo, o sea es 100% Fiable, si tenéis algún problema contactar con él Que os lo va a solucionar, la cuenta va a ser vuestra Al 100%, así que nada chavales Dentro vídeo Bueno chicos, muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de Minecraft, y chicos Hoy nos encontramos hoy en un nuevo vídeo, como os estoy viendo Y hoy chavales Nos encontramos en Xbox de Minecraft Y vamos aquí a jugar un poquito de patitas, vale Pero hoy Bueno chicos, estoy viendo un nuevo vídeo Y estamos aquí con el señor Y Black Knight Barra Baja Hola Hola chicos Bueno, y Barra, no, no Y Vegetta Knight 777 Hola chicos, que emociones de ver este canal De 3000 likes, solo vuelvo Eso es verdad, adiós, venga, vete que ya no llegan Adiós Y bueno chicos, por favor, dadme 3000 likes Por favor, por favor, por favor, por favor 3000 likes, por favor, por favor Y vamos a la partida, chavales Bueno chicos, primera partida Mapita de cañón Para irme disparado directamente a tu curo Ay, que me he caído Bueno, me he caído en plan, no me he caído del todo Yo me entiendo, yo me entiendo Perdón tío, de verdad No era mi intención encontrártela, así que bueno Yo creo que voy a ir a por el chico Hola, Ethan Destroy Yo sí que te voy a romper a ti, señor Ah, me he caído, me he disparado Ojalá el culo Bro Te pasas, Nico Eso, eso, eso Venga, comenta, comenta, perdón Coméntame, perdón Chicos, denme like para nuevos vídeos con ZetaPara Ya saben, comparte al vídeo con tus amigos Con tus novias, con tu novias Aunque no tengas Hola, hola Oh, madre mía, soy el mejor del mundo Ah, no, 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 no No lo eres tú, mi salvador Hola Mucho gusto, aquí ya la siguiente partidita Mapita de Mainz Y chicos, la anterior partida Ha habido un fail, ha habido un fail Por parte mía y por parte suya Vale, pero no, don't worry, don't worry, don't worry ¿De qué te ríes, señor Black? ¿De qué te ríes? Que no me enteré yo que encuentres cosas confidenciales en este vídeo, eh Venga, chicos, pues nada Estamos aquí ya en esta partida Mapita de Mainz Ya lo he dicho, no sé cuántas veces Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay O sea, eres más pesado, bro Ya, ya, ya Bueno, a ver, pues yo sinceramente Voy a opto por rushear al chico este de aquí Pero quien dice rushear, dice hacer Madre mía, madre mía Ah, que está aquí Uf, vaya doble hit Uf, vaya hit Uf, vale Qué clean, qué clean O sea, clean me refiero de limpieza De lo limpio que le he hecho No clean de un clean up Perdón, tío Eh, pues tengo TNT y placas de presión ¿Qué? Yo soy un fracasado, tengo amigos Hop, hop Hop, hop, hop Vale, vale El chico ese tiene que morir Tiene que morir, o sea Tiene que morir con Con TNT de esta Creo que yo quería ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? ¿Por qué, coño? No entiendo No entiendo la cosa Bueno, chicos El caso es que estamos vivos O sea ¿Qué? ¿Qué? No, yo no He muerto No, no No ¿Has muerto? No, tío No Ah, es verdad Bueno, chicos El señor Black Ha sido buena gente Y se ha querido morir Para su O sea Se ha querido morir Para Espectearnos No me salieron las palabras ¿Qué? 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 Ah, que tengo a uno Eh, pues mucha radia Ah ¿Qué? Hacker No, no Legend Silla Gamer Me cago en tu prima Bueno, chicos No pasa nada Siguiente partidita Mapita de Ice En el cual yo tengo Ice Ice Bueno, pues después del hacker Bueno, del hacker Perdón Del señor Pro Consella Gamer Estamos aquí en la siguiente partidita De verdad Yo lo siento mucho a todos Los que tenían fe en que iba a ganar la anterior partida Pero es que un chico tan pro como ese Pues no No ha podido No ha podido dejar ganar Oye Aquí hay un cofre Que me falta ¿Qué dices? Perdón, tío Bueno, chicos Pues nada Vamos a ir a por el chico de aquí Tal que así Hola, señor ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo que me alegro No me tires No me tires Soy el mejor del mundo No muere ¿Ya? ¿Ya puedo hablar o qué? Ah, sí, claro Claro Es tu vídeo Ah, vale Me gusta la mierda Bueno, chicos Pues nada Vale, ahí hay dos tíos pelándose O no sé qué están haciendo Pero se están pelando Se están pelando Se están pelando El caso es que yo tengo tres de vida Tengo tres de vida Por favor, muérete Vale Tengo tres de vida Black Sí, es que Es que tengo Kilaura Es que tengo Puto Kilaura Es que me van a decir Hacker Me van a decir Hacker Es que te lo juro O sea, es que Como le he matado Pero yo pensaba Que estaba muertísimo Pero bueno El caso es que Claro, es que Ah, claro Es que es como Soy el mejor del mundo ¿Sabes? Es verdad I forgot Pero bueno No pasa nada Chavales El mejor del mundo Ha tenido una complicación A ver, tío Necesito No sé No sé Que necesito A ver si Necesito Seguir por aquí Ok Eh, pues faltamos cuatro ¿Eh? Sí Y podemos hacer una buena Final fight Tú y yo Si seguimos los dos vivos Claro Sí Joder, macho Me estoy quitando bien Todo el rato Ese no eres tú No tengo No tengo nada Para dispararle Pero tengo Tengo un buen corazón No sé qué decir Ese es muy importante Chicos Lo importante es Tiar al chico este de aquí Lo importante No es el tamaño Venga, señor Ah, se ha caído Perfecto El del centro eres tú Bueno, el del centro no eres tú No Te agradecería que vinieras al centro No, 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 no Es que Tengo una buenísima idea Además Yo es que tengo miedo De que sea hacker No por nada, ¿sabes? Mira, ven aquí ¿Dónde va aquí conmigo? Voy a ir a por él Voy a ir a por él No, no, no Me la juego Me la juego Me la juego Hola, Muhammad Hola, Muhammad Hola, Muhammad Hola, Muhammad ¿Muhamad? Es que tiene un nombre de hacker El Muhammad Este Bueno, Muhammad 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 Ali No, no, no Tú no puedes Me está reventando, eh, creo yo Es que Es que Es que no tiene vida Es que tiene 11 de vida Y yo tengo la misma vida Porque Es que me va a matar Me va a matar con el arco Me va a matar con el arco Le estoy dando Le he tirado Vamos No me lo quiero Y le ha matado O sea Le he dejado a uno de vida Y casi Casi me he matado con el arco ¿A dónde? ¿Cómo estás? ¿A dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Qué haces ahí? Ven Un momento Vamos a hacer Una cosa que tengo preparadísima Para Eh, pero creo que En plan A ver Tranquilo que me he matado Tranquilo que me he matado No sé yo, eh Bueno, pues nada Vale, vale No te voy a matar Y tú tampoco me mates No, no, no Don't worry Don't worry I'm a legit person Bueno, en verdad No, porque tengo Autoclick Eh, declaración Tú y si me has decidido Ya me tengo Autoclick Eh Vale, vamos a hacer Un PvP Vamos a hacer un PvP, ¿vale? Pero En ese PvP Eh, no Vamos a hacer Sin armadura Vale Y no Falta Me cago en tu prima Es que te como Es que Vamos Jajaja 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 ¿Qué te pasó? Los controles Dímelo Maldíbelo De los míos Jajaja Te estás saliendo Tu madre Te estás saliendo Tu madre Jajaja 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 Toma Toma Pringao Toma Pringao Toma Pringao Mi venganza ha sido finalizada O sea, lo siento mucho Eres una rata Eres una rata Mi venganza ha sido finalizada Te he matado Gigi Ten sin armadura O sea, que me... Nos vemos en el siguiente video, chicos Suscríbete a mi canal, dale like al video y adiós